El príncipe Alberto ha recibido el mejor regalo de cumpleaños, el regreso a Mónaco de la princesa Charlene. El principado envió un comunicado el 12 de marzo de 2022 indicando que los médicos le han permitido a la esposa del soberano monegasco volver a casa, donde deberá continuar con su recuperación, pero ahora acompañada finalmente de sus seres queridos. Una gran y feliz noticia tras un año especialmente complicado para su Alteza Real, quien tuvo que permanecer en cierta manera retenida en Sudáfrica durante más de seis meses por una grave infección de oídos, nariz y garganta que la obligó a pasar por quirófano hasta en tres ocasiones. Con máxima alegría volvía a casa el 8 de noviembre de 2021, pero tras un emotivo encuentro con su marido y sus hijos, tuvo que abandonar nuevamente Mónaco pocos días después. La razón, ingresar voluntariamente a un prestigioso y exclusivo centro suizo para recuperarse de los estragos que la infección y la larguísima convalescencia provocaron en su estado físico y anímico. Ahora la princesa vuelve a casa y para informarlo el comunicado ha estado firmado tanto por Alberto como Charline de Mónaco, marcando así una gran diferencia con los anteriores informes que se han enviado durante la convalescencia de la Royal, ya que en esos ella no se había pronunciado. Esta era la noticia más esperada, aunque al anunciarla no se haya compartido una imagen actualizada de la princesa en su regreso. Sin embargo, el principado sí explicó que Charline se encuentra mucho mejor y aunque todavía necesita paz y tranquilidad para terminar de recuperarse, pronto podrá retomar sus actividades oficiales para así disfrutar de la alegría de convivir con los monegascos, algo que ha echado de menos. Ahora, los que más la tienen que haber extrañado han sido sus mellizos Jax y Gabriela, quienes durante su ausencia y junto a sus tías Carolina y Estefanía de Mónaco, se han convertido en los mejores acompañantes de su padre en actos oficiales. Los pequeños han estado más presentes que nunca en la agenda del principado, algo que no sabemos si cambiará una vez que su madre se reincorpore a la vida pública. La presencia de los mellizos muy probablemente ayudará a que la princesa se recupere más rápido, aunque por ahora lo importante es que todos juntos y en familia pueden festejar el cumpleaños número 64 de Alberto de Mónaco. La hora hola, el momento que más disfrutas del día. ¿Quieres más de Hola TV?